Gerson Prado fue a los Juegos Deportivos Nacionales, conquistó una medalla de oro y ahora se subirá a un avión para viajar hasta Ecuador, donde será parte de un torneo internacional representando a la selección de Costa Rica y al cantón generaleño. Estamos yo y los otros compañeros que vamos a ir a la novena copa internacional sin tuyón de oro, que es en Guayaquil, Ecuador. Y ahorita tengo una reunión el 25, el sería el martes en 8, y para programar todo, ya mi pasaporte y el libro récord está en San José, ya para la compra de los boletos tuve que vacunarme para la fiebre amarilla. Este pugilista va paso a paso en su recorrido y tiene grandes expectativas para este evento internacional. Paso a paso, un paso, bueno hay una frase que me gusta mucho que es un paso a la vez, un golpe a la vez, un asalto a la vez, y eso es, digamos, es como decir, yo estoy pensando en la final si no he peleado la primera, digamos, que pensar primero en lo que hay ahorita y ir abriéndose paso para ir pensando en lo que viene. Él sabe que tiene que entrenar muy bien durante todos estos días para buscar traerse el cinturón para su elotico. El día de ahorita es ponerle esta semana que queda, salir a correr de la mañana, ponerle entrenamiento a la noche, para llegar con las mejores condiciones allá a Ecuador, para pelear y poder traerse ese cinturón para acá, para el país y para el cantón. Otro generaleño que representará al cantón fuera de nuestras fronteras.